El ojo seco es la difunción de la superficie ocular producida por una disminución en la calidad y en la producción de la lágrima humectante normal. Esto es relacionado a la edad, evidentemente a factores como menopausia, cirugías previaoculares o tratamientos crónicos como antidepresivos, ansiolíticos o antihistamínicos. Hoy por hoy también se ven muchos casos relacionados con el uso de pantallas, ordenadores o consolas. El tratamiento es la sustitución o la reposición de la calidad lagrimal y la hidratación de la córnea, estructura transparente y fundamental para la claridad de la visión de una persona.